Hay sonidos en la vida que despiertan esa pasión que nos une. Una hinchada que grita. Un silbato que da inicio. Un suspiro de descarga. Otro silbato que nos favorece. Un aplauso en el verano. El grito de aliento que sale del alma. Un silencio expectante. Un grito de gol. Hoy no estamos en la cancha, pero los sonidos de esa pasión se escuchan en todos los barrios y en cada rincón de nuestro país. Es la pasión de todos, de todo el Paraguay, corriendo en la cancha tras ese sueño. El sueño que nos une. Un silencio expectante. 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 Gracias.